¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aquí hay una caja de enemigo Entendido Un minuto, el anillo está cerca Gracias Aquí hay una mejora de arma Aquí hay un cargador ligero ampliado Nivel 2 Busquemos, una posición ahí 45 segundos El anillo está aquí delante Aquí hay una mejora de arma Estrangulador Un enemigo Enemigo avistado Alto y claro El anillo no está Vale Practicando tiro Me están dando Ataque de artillería en camino El anillo está a la vuelta de la esquina Quedan 10 Puede que haya botín aquí Explorando Atención Anillo en movimiento El anillo se mueve Espabilado Aquí hay munición ligera Contazo Lanzando termita Granada de fragmentación lanzada Granada de fragmentación lanzada Desplegando humo Hay un adversario por allí Atacando al enemigo Recargando Lanzando termita Ronda 4 Empieza la cuenta Atrás del anillo Contactando con el enemigo Vaya Vaya Vayamos por aquí Desplegando un drone Aquí hay una mirada Por tu alcance Resalta a tus enemigos Investiguemos esta área Investiguemos esta área 45 Me han visto Moviéndome Granada 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 Solo estoy recargando mis armas Granada Lo estoy curando Treja El anillo está cerca Atención Atención Anillo Anillo en movimiento Tenemos que irnos El anillo se mueve Vayamos por aquí ¿Para qué? Anillo Writa 1 2 5 4 8 6 5 5 10 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Me han visto. Me disparan. ¡Me han derribado! Tenemos problemas por aquí. Recargando. Derribiré a un enemigo. El mapa os sirva de guía. Disparando. Esta vez me alcé con la victoria. 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 ¿Se acertó que la victoria. La victoria. ¡Gracias! 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 ¡Una calla enfadada! ¡Circuito cerrado! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡He visto enemigos allí! He entendido. ¡Veo enemigos allí! Recargando. ¿Había gente ahí? Atentos. Estoy solicitando un pack de Light Flight. Aquí veo un callador de energía ampliado. Nivel 3. Contacto con amenaza. Tenemos compañía. Y no han venido a vender gallinas. Tenemos enemigos aquí mismo. Vale. Disparando. Enemigos derribados. Recargando. ¡Enemigos! ¡Vamos allá! Granada de fragmentación lanzada. Recargando. Lanzando una granada. ¡Me disparan! ¡Me disparan! Tenemos problemas. Recargando. Tenemos problemas. ¡Acentos! ¡Veo enemigos allí! Atención. Me están disparando. Recargando. Recargando mis espudos. Recargando. Rear. Corre. Recargando. Enemigos. Enemigos. Me disparan. Enemigo. Enemigo. ¡Por favor! Enemigos. ¡Fuera! ¿Refuera! Aquinas. Enemigos. Enemigos. Atentos, vigilando aquí Cargando escudos Vamos, vamos Atención, me están disparando Disparando Solo falta un minuto No me preocupes de la vida No me queda un minuto Que se haga el silencio Basta de tormentas ¡Me disparan! ¡Me cargando! Me han visto Me disparan Recargando escudos ¡Me han disparado! Recargando Vayamos por aquí Si lo necesitáis ¿Me están disparando? Desplegando escudos Recuraré Vayamos aquí, colegas Recargando ¡Atención! ¡Veo enemigos aquí! ¡Uf, mí, ya está ahí mismo! ¡Huy a tus segundos! ¡Atención, era de mí! ¡Granada termita! Allí hay humo enemigos ¡Me disparan! ¡Voy a atacar! Lanzando pack de supervivencia ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Ese era el último miembro del pelotón! Llega un pack de supervivencia ¡Tíos, les hemos pasado por encima! ¡Esa frase me la enseñó el último campeón! Vayamos por aquí ¡Granada termita! Parece que por ahí ha habido gente ¡Me curaré de mis heridas! Podríamos mirar aquí No, 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 no. Aquí tenéis vuestro regalo de cumpleaños. Vayamos por aquí. Necesito salud. Vayamos aquí. Entendido. ¡Veo enemigos allí! Eso ha hecho algo. Estoy seguro. En mi caso. Le di. Me curaré de mis heridas. Demasiado límite. Que se haga el silencio. Le dí. Vayamos aquí. ¡Colegas! Me curaré de mis heridas. 30 segundos hasta que encierre el anillo. Os gusta apurar, ¿eh? ¡Lanzando Electroestrella! El enemigo está aquí. El enemigo está aquí. ¡Veo compañía! ¡Ve a uno! Diría que puedes besar mis botas. Ya eres mi hambre, colega. Ahí, hay un depósito de suministros. dois. ¡Talkes un depósito de suministros. ¡Suscríbete! ¡Parece un depósito de suministros! ¡Parece un depósito de suministros! Gracias por ver el video.